9-22-1 El resto de las enmiendas a favor En contra Las secciones Hoy es un día feliz para los intereses de Castilla-La Mancha y un día triste para el Partido Popular y para Paco Núñez Hoy hemos tumbado en el Congreso de los Diputados la enmienda que el Partido Popular quería meter a los presupuestos para quitar más agua al tajo y seguir dándosela al trasvase tajo segura El PP de Castilla-La Mancha vuelve a vender a la región Exactamente lo mismo que hizo Cospedal con la tradición del memorándum en 2013 Ahora Paco Núñez en 2021 presentan una moción para intentar que saqueen el agua de Guadalajara y de Castilla-La Mancha Es un verdadero escándalo Quieren engañarnos, quieren confundir a la población Dicen que ahora también se trasvasa agua y tanta como antes Cuando no es verdad, se trasvasa menos que nunca Y estamos dando pasos para conseguir ganar definitivamente esta batalla En cualquier caso, es un día alegre para los intereses de nuestra tierra Porque esta enmienda anti-Castilla-La Mancha, anti-tajo Ha sido derrotada, ha sido tumbada con los votos del Partido Socialista La Paz, la Calificación del Econocimiento de la Nación Y la verdad, ha sido destruido a la población Pero no es verdad, ha sido destruido a la población Y la verdad, ha sido destruido a la población No es verdad, ha sido destruido a la población Gracias.